Bien, y en vivo en nuestros estudios, hoy nos está acompañando la diputada Margarita Stolviser. Un placer tenerla y muchas gracias por venir, Margarita. Muchas gracias por recibirme, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hoy haciendo una recorrida con Maza en Morón, ¿en qué contexto? Sí, primero que nada estamos en esta segunda etapa de la campaña electoral. El objetivo acá es trabajar y compartir una jornada como hicimos hoy junto a Martín Marinucci y Sandra Llametti, que son nuestros candidatos de Un País. Y lo hicimos sobre todo contextualizando nuestra visita en lo que hoy es para nosotros el eje principal de la propuesta de Un País, que es el trabajo, ¿no? Si algo nosotros pretendemos es representar y proteger sobre todo a los trabajadores, el salario. Venimos de hace mucho tiempo planteando la necesidad de eliminar el IVA de los productos de la canasta básica alimentaria y siempre decimos que no se trata solo de bajar la etiqueta y lo que cuesta 30 pase a costar 20. Lo que se trata es justamente que al trabajador le quede un resto en el bolsillo. Al jubilado le quedarían 400 pesos de bolsillo si no se les cobrara el IVA en los productos de la canasta básica. Entonces, ¿qué hace un jubilado cuando le queda? Va y compra el regalo para el nietito. ¿Qué hace el trabajador si le queda una diferencia de mil pesos? Contrata a un pintor para la casa. Hay que entender que lo que dinamiza la economía es el consumo, es que la gente pueda tener un poco más en el bolsillo, porque hoy lo cierto es que la plata no alcanza a los trabajadores. Nuestra visita hoy en Morón tuvo justamente las dos caras de la moneda. Fuimos a encontrarnos con los trabajadores de una empresa de aquí nomás, del barrio, que cerró sus puertas. Ahí está claro que lo que hay es prácticamente un vaciamiento de la empresa que han hecho los propios dueños. La fábrica de ropa nueva gente. Exactamente. Una fábrica muy antigua. Yo misma he comprado ahí las ropas de mis hijos cuando eran chiquitos, los jogging con un buen algodón. Una fábrica que tiene más de 40 años que se venía achicando, se venía achicando, no pagaban los impuestos. La verdad es que se venía viendo una situación muy irregular, pero hoy los han dejado afuera. Los trabajadores están afuera, no les permiten ingresar. Ya han empezado ellos el procedimiento para conformar una cooperativa de trabajadores que pueda sostener eso y hacer que la empresa vuelva a funcionar. Pero bueno, todo aparece como demasiado enmarañado en la burocracia estatal. Y ellos sienten que el Estado, tanto nacional como provincial y municipal, les da la espalda. Les prometen muchas cosas, pero ciertamente es que las familias hoy les cuesta sobrevivir y sobre todo la mala expectativa que tienen hacia adelante. Ellos nos mostraban los bolsones de comida que les dan. Y lo que dicen ellos, nosotros no queremos bolsones de comida, queremos trabajar en realidad, como hemos trabajado siempre. Ya es una situación irreversible. Sí, muy irreversible. Nosotros nos comprometimos a acompañarlos, a ayudarlos sobre todo en el proceso judicial, que es el proceso de la quiebra, donde ellos ahí se tendrían que presentar ante el juez y solicitar la autorización para ingresar a la fábrica, ver en qué estado está y qué es lo que se pueden hacer cargo. Y después la otra cara fue una fábrica, digamos, de lo que es la renovación de los neumáticos, de una familia muy tradicional de la zona, como es la familia Rapazo, donde ahí el gran incentivo que uno siente es cuando llega a una fábrica y la ves que está a pleno, las maquinarias trabajando, los trabajadores cada uno en su puesto. Un trabajo muy manual a mí me llamó la atención y eso es bueno porque preservan el puesto de trabajo. Muy artesanal. Sí, hoy tengamos en cuenta que en el mundo se empieza a discutir el impacto que tiene la automatización, la robótica, la inteligencia artificial en cuanto a los puestos de trabajo. Argentina es de los países que tienen más cantidad de puestos de trabajo en riesgo, por eso hay que discutir también la educación junto con el empleo, porque hoy tenemos que volver a pensar cuáles son las habilidades que hay que darle a los jóvenes, sobre todo en la escuela secundaria, que los preparen para un mundo del trabajo. Muy competitivo y que está requiriendo otro tipo de habilidades distintas a las que la escuela viene ofreciendo. A mí me llama la atención a veces que los jóvenes reciben en la escuela casi los mismos contenidos que recibíamos nosotros hace 50 años. Algo no está bien en ese punto, en un tiempo donde las tecnologías han avanzado mucho y eso nos obliga a pensar otra cosa. Pero acá el dato relevante en esta fábrica es de qué manera ellos sienten que el propio Estado les pone el pie encima. Porque con todo el esfuerzo que el empresario hace para sostener esos puestos de trabajo, no suspender gente, mantener a todas las familias, no redujeron nada, pero pagaban 5.000 de luz. Tenían las facturas ahí, 5.000 pesos de luz y ahora en el mismo periodo 60.000. Un total abuso. Esto es lo que venimos viendo con Sandra, Yametti, con Martín, cada vez que recorremos las calles del distrito y nos esperan los comerciantes. Sobre todo el pequeño comerciante con la factura de luz para mostrarnos que les vino 3, 4 veces más de lo que paraba antes. Pero lo que vimos en esta empresa es demasiado grave. Margarita, ¿cómo está planteada esta etapa de la campaña, ya quedan pocos días, para captar más votantes después del número que sacaron en las PASO? Sí, primero que nada, la verdad es que la primera etapa de la campaña fue un no debate. Prácticamente se intentó discutir sobre la grieta para no discutir los problemas reales de la Argentina que tienen que ver con estas cosas que hablamos. Nosotros estamos forzando, por supuesto, que se debate y se discuta sobre lo que pasa en la Argentina real. Nuestro mensaje es un mensaje de unidad, porque la grieta puede servir para ganar elecciones, pero no sirve para gobernar ni para solucionar los problemas. Ahora, está claro que en esa primera etapa fue muy exitosa la estrategia del gobierno, que es la estrategia del miedo. Entonces, mucha gente terminó votando por el miedo al pasado, para que no vuelvan los que se fueron. Bueno, hoy después del resultado sabemos que el liderazgo de la señora Kirchner es un liderazgo agotado. Ella, después de haber sido presidenta con el 54% de los votos, hoy pasando el 30 y pico de la provincia de Buenos Aires al plano nacional, no llega al 20. Entonces, está claro hoy que el pasado no va a volver. Entonces, hay que dejar de votar con miedo y votar con esperanza. Y lo que nosotros estamos intentando es constituir una fuerza política que justamente le dé el equilibrio necesario para que funcione la democracia, que es la alternancia. Porque lo que hay que pensar es que no se elige gobierno. Ni Macri ni Vidal tienen en riesgo su gobierno. Ellos fueron electos por cuatro años, les quedan dos años más. Lo que se elige ahora son los legisladores. O sea, ¿quiénes se van a sentar en una mesa de conversación a consensuar leyes? Entonces, nosotros hemos demostrado todo el año pasado que somos una fuerza, que cuando hay que cooperar, hemos cooperado, hemos acompañado muchas leyes, tanto en la provincia como en la nación. La señora Kirchner no tiene ninguna voluntad de cooperar. No le pasó ni la banda presidencial a Macri en su momento. Y está claro que apuesta al fracaso del gobierno. El otro papel que tiene que cumplir la oposición es controlar a los que están gobernando. El gobierno necesita que lo controlen y que le pongan límites. ¿Puede la señora Kirchner hacerlo? No, la señora Kirchner no puede controlar a ningún gobierno después del desastre que fue el de ella. Entonces hay que pensar en eso, hay que elegir la mejor oposición. Y la mejor oposición no es la señora Kirchner. Hoy nosotros constituimos una oposición confiable. ¿Qué hace al país confiable? Argentina necesita poder ser mirada en el mundo como un país estable, confiable, previsible. Y para eso hace falta un equilibrio, un buen gobierno y una buena oposición. ¿Apuntan ustedes a toda aquella cantidad que fue numerosa de gente que no fue a votar a las PASO? También, por supuesto. Hoy hemos conversado, tuvimos previamente una reunión de trabajo con todos nuestros equipos, con los militantes de aquí de Morón. Y un poco el mensaje es eso. Hay que ir a hacer un puerta a puerta, visitar a los vecinos, a cada uno, pero buscar particularmente a los que no votaron. Entre los que no votaron hay muchos jóvenes y hay jóvenes desencantados. Está claro que los que querían votar en contra de la señora Kirchner, todos fueron ese domingo de agosto y se presentaron a votar para cumplir el objetivo, que era el del miedo. Y está claro que la señora Kirchner consiguió una cantidad de votos, que no es poca, por supuesto, pero todos los que la querían votar fueron. En cambio, los que no fueron a votar no se sintieron convocados por ninguno de esos dos extremos. Nosotros tenemos que hablarles a esa gente. Nuestra aspiración es representar a las clases medias. ¿Qué es lo que las decisiones de este gobierno se están llevando puestos? Nosotros vemos de qué manera las grandes cadenas de supermercado hoy se llevan puestos los almacenes de barrio. El riesgo de que las grandes cadenas de farmacias se lleven puestos las farmacias de barrio. Y lo mismo pasa con las librerías, los bares, los cafés. Nosotros tenemos que preservar el valor que tiene hoy el pequeño comercio en una comunidad, porque eso también sirve al desarrollo de la comunidad. Y aspiramos a representar eso, representar la clase media, que la clase media vuelva a ser la que le da identidad a la Argentina. Hablando de la realidad nacional, ¿cuál es su opinión sobre el caso Maldonado y cómo actuó el gobierno? Bueno, primero que nada, el episodio es lo suficientemente grave como para que en esto no haya especulaciones electorales. A mí, sinceramente, me preocupa mucho cuando algunos intentan pretender sacar un rédito. En esto, todos los argentinos deberíamos estar juntos en el reclamo de esclarecimiento. Mi opinión sobre el gobierno es muy crítica. Sobre todo porque el gobierno, un gobierno al que le incomoda el tema de los derechos humanos. Entonces, la primera instrucción que ellos dieron es, no, mejor no hablen del tema, hay que sacarlo de la agenda. Después hicieron una encuesta y se dieron cuenta que el tema importaba a los argentinos, entonces lo pusieron. Pero la primera decisión es cuando la ministra dice, saquemos a la gendarmería, la gendarmería no tuvo nada que ver. Lo cierto es que el gobierno debió haber investigado todas las hipótesis, pero la primera hipótesis, la más importante, era la responsabilidad de la gendarmería. Ahora nos venimos a enterar que los gendarmes, había uno con armas, con palos, con piedras. Por lo tanto, hoy se está, tal vez, pudiendo investigar algo que si se hubiera investigado hace dos meses, hubiéramos tenido seguro, por lo menos la posibilidad de valorar otro tipo de pruebas, que hoy en la distancia es mucho más difícil. Yo no coincido para nada y realmente rechazo las expresiones de los que dicen Macri es la dictadura o la gendarmería mandó a desaparecer a Maldonado, no, de ninguna manera. Pero Maldonado no desaparece cuando iba a hacer las compras al supermercado, desaparece en una manifestación pública donde la gendarmería estaba en el lugar para disuadir o para reprimir, pero lo que sí tenía era una responsabilidad primaria de proteger a todos los que estaban en ese lugar. Entonces, como mínimo, la responsabilidad de la gendarmería es no haber cuidado a todas las personas. No puede ser que en una manifestación bajo control de la gendarmería se les esfume una persona. Entonces, el gran tema del gobierno es que el gobierno distrajo la investigación, diciendo que esa hipótesis no se investiga, empezaron, tal vez hasta con la misma crueldad con la que se hizo en algún momento con Nisman, a investigar a la persona y a la víctima y sus comportamientos y eso es lo único que hacía en el intento de desacreditación, era alejarnos cada vez más de la posibilidad de pruebas en el primer momento. ¿Confían que vamos a saber la verdad o quedará impune como el caso de Julio López? Es muy difícil, por supuesto, cuanto más nos vamos en el tiempo, pero tiene que ser para nosotros una exigencia. Sí me parece que también es necesario decir, en la Argentina no es la primera vez, en la Argentina democrática ni de los últimos años, no es solamente Jorge Julio López. Tenemos muchas mujeres desaparecidas de las que no se habla de la misma manera. Marita Verón, María Cash y la lista de mujeres desaparecidas es enorme, la mayoría como víctimas de delitos complejos, trata de personas y demás. Hay que poner la luz también sobre cada uno de esos casos, pero insisto que lo de Maldonado tiene la gravedad de que el muchacho estaba en un lugar bajo custodia o bajo tutela de la gendarmería. Hablando de la tragedia de Once, ¿qué opina de los dichos recientes de Cristina Kirchner sobre De Vido? Es una vergüenza. Todo lo que la señora Kirchner hizo con relación a la tragedia de Once es una vergüenza. O sea, recordemos primero que su primera referencia al hecho fue creo que una semana o dos semanas después en un acto, yo me acuerdo porque tengo tan presente, a nosotros los que somos de acá del oeste nos afectó muchísimo esa tragedia. La primera referencia que ella hizo, la hizo en un acto en Rosario, en un día de la bandera, y lo que hizo fue ponerse ella por delante y decir, si yo los entiendo porque yo y yo y mi tragedia y mi marido que se murió. Una cosa realmente patética. Después recordemos aquel momento, ella con randazo atrás, inaugurando, no sé si era una estación o qué, donde ella dice frente a las cámaras, hagamos rápido porque viene el tren y nos lleva por delante. Es otra cuestión, pero también de una falta de sentido humano y de solidaridad con los familiares. Y ahora decir esto también, y bueno, pero si no aprieta los frenos, no solamente es echarle la culpa al maquinista, sino que es desconocer todo un proceso judicial que si hay una decisión y un trámite judicial que tenemos que reivindicar, es el de la tragedia de once. Porque todo ese proceso, tanto con la investigación en la instrucción previa, como en el juicio oral, determinó con una claridad absoluta que la tragedia de once es la consecuencia, el resultado de la maraña de relaciones mafiosas entre funcionarios, empresarios y sindicalistas que se llevaban a sus bolsillos la plata que se debía destinar al mantenimiento de los trenes. Y que la tragedia se produce por esa situación. Entonces la señora, además de la afrenta, digamos, tan grande a los familiares, desconocer lo que ya un fallo dijo que había sido la razón del hecho. Otro tema, Margarita, ¿cuál cree que es el motivo de la ola de amenazas de bomba en los colegios, especialmente los de la zona? A ver, hay que, digamos, analizar con un poco de cuidado el tema. Yo no tengo duda que hay la intencionalidad de crear un clima de zozobra, de tensión, de crispación y que eso tiene que ver con lo electoral. Esto es lamentable, vergonzoso, en realidad, por supuesto. Y, digamos, si esto fuera así, capaz que después del 22 estamos en otra situación. Pero también hemos encontrado otro tipo de episodios, como es el caso de Junín, donde los chicos en la clase juegan con los celulares y son los mismos chicos, lo que en un tono de bromo o de chiste terminan haciendo las amenazas. Junín era, junto con Morón, uno de los distritos que había tenido más cantidad de amenazas. Y cuando fueron a buscar, resulta que eran los chicos que lo hacían. Ahora, algo que se detectó inmediatamente porque al relevar las voces, inmediatamente se daban cuenta que eran los propios chicos. Hay que ser muy cuidadoso con estos temas porque lo que no se puede es jugar con los niños. Un episodio así es repudiable desde todo punto de vista, ¿no? Pero no, digamos que tampoco me animo, sería demasiado temerario de mi parte, aventurar en alguna otra hipótesis que no estoy en condiciones de sostener. ¿Cómo cree que está actuando hasta el momento Talia Ferro, hablando de nuestro distrito? Digamos que también es muy difícil decir cuáles son las cosas que hay que hacer. Los colegios vienen cumpliendo como pueden con los protocolos de actuación. Porque son protocolos que ya están establecidos, el colegio no puede salirse de eso. Y aunque aparezca como disparatada, no sea real, los colegios tienen que cumplir con todo eso. La municipalidad viene acompañando. Creo que se está haciendo lo que se puede hacer en una situación así, que a todos nos conmociona y es muy difícil poder encontrar una solución diferente. Margarita, ya para el final, ¿cómo sigue la campaña? ¿Con qué expectativas? Las expectativas son muy buenas, sobre todo. Nosotros no tenemos puesta la mirada solamente en el mes de octubre. Hemos conformado esta fuerza política sabiendo, como planteé antes, que la Argentina necesita un equilibrio de fuerzas, por supuesto. Nosotros vemos que hay una gran receptividad, la gente nos recibe muy bien, nos apoyan. Yo creo que los vecinos todos tienen claro que nosotros tenemos los mejores equipos, las mejores propuestas. Lo que nosotros les pedimos es que voten sin miedo. El pasado no vuelve. Hay que votar con libertad y con esperanza, sobre todo. Nuestro recorrido de campaña sigue como lo estamos haciendo. Tratamos de dividirnos con Sergio Massa, el territorio, con los demás candidatos a diputados, para tratar de cubrir toda la provincia, que es muy grande. Y una o dos veces por semana, como lo hicimos hoy en Morón, confluimos en algún lugar. Y aprovechamos también a actualizar entre nosotros. También nos hemos dividido un poco las temáticas. Yo he tomado para mí tres ejes, que son educación y trabajo, género e igualdad. Y entonces vamos a estar haciendo este fin de semana un encuentro importante de mujeres para debatir también cómo hacer para poder empoderar a las mujeres en un mundo demasiado machista, que el problema no es que nos excluya a nosotros, sino que nos aleja del horizonte de igualdad, que los progresistas por lo menos pretendemos para la política y para la sociedad. ¿En dónde va a ser el encuentro? El encuentro va a ser en el Palacio Eventos, en la calle Rodríguez Peña, en Capital, al 300. Y el otro eje mío es justicia y transparencia, porque también nosotros hemos decidido tomar en esta segunda etapa aquellos temas sobre los que hemos construido una identidad. Así como Sergio Massa es desde hace mucho tiempo reconocido en la defensa de los trabajadores y de los jubilados sobre todo, yo lo soy también en defender la justicia y la transparencia. Entonces también voy a estar haciendo la semana que viene un evento en la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales en Buenos Aires el martes 10, para discutir cuál es la justicia que queremos. Parece mentira que siendo que la justicia está en la demanda principal de la sociedad. Al mismo tiempo hay un estudio de Management que dice que la justicia es la institución de mayor desconfianza social y sin embargo en la campaña no se habla de un tema tan pero tan importante hoy. Siempre entendiendo que la justicia es la que debe ordenar el funcionamiento de las instituciones y es la que debe garantizar los derechos a todas las personas. Así que también trabajamos en la campaña con cada uno con estos ejes de propuesta. Bueno Margarita, muchísimas gracias por venir a nuestros estudios y mucha suerte. Gracias.